Quiero llamar al orden a este conclave secreto de los medios del país. Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar, en cuartos oscuros, pegados a sus televisores, aterrados de saltarse los comerciales. Bueno, creo... NBC, estás aquí para escuchar, no para hablar. Hay que recurrir al clásico susto de salud pública. Una nueva enfermedad, nadie es inmune, es como el verano del tiburón, excepto que en lugar de tiburón hay una epidemia y en lugar de un verano es todo el tiempo. Detesto ser el sujeto que mata todo lo que los demás aman. Le encanta ser ese hombre. Pero, Janice, tenemos normas. No puede ser una enfermedad inventada. Lo único ético que hay que hacer es liberar un virus mortífero entre el público. Aquí hay algo que estábamos guardando, pero no ha sido probado. Ven aquí, NBC. Bueno, ciertamente creemos en las pruebas, pero yo... ¡Oh, sí! Ya tenemos nuestra enfermedad mortal. Ahora solo debemos culpar a algo que esté en todas las casas. Algo a lo que el público le tenga miedo. Ya viene la influenza de gatos, amigos. El Centro para Desinformación predice que la influenza de gatos caseros podría esparcirse en el siguiente patrón hipotético de epidemias. Así que estén alerta. Ese cálido cuerpo sobre su regazo podría estar listo para destruir sus tiernas entrañas. ¡No! Los habitantes de Springfield deben esperar más información si experimentan los siguientes síntomas. Sed leve. Hambre ocasional. Cansancio por la noche.